La famosa protagonista de la película Frida es una de las mujeres más atractivas de Salma Hayek dio la nota días previos a fin de año porque posó con el último bikinazo de la temporada navideña. Pero hace unos minutos volvió a calentar las redes sociales al dejarse ver con un bikini con estampado de leopardo en una pose cual sirenita de Disney se tratara. Cabe mencionar que la reproducción solo cuenta con 24 minutos de haber sido publicada y para el cierre de esta nota ya contaba con más de 150.000 likes. El año pasado otra que sorprendió con una pose similar fue la cantante colombiana Shakira quien también demostró su habilidad bajo el agua. La nominada al Oscar por su película Frida Salma Hayek es una de las estrellas del cineense que ha conquistado la taquilla y la opinión del público por diversas razones o una de ellas es su belleza, otra es su humildad y la tercera por su moderado estilo de vida, el cual está lleno de lujos, puesto que está casada con uno de los hombres más ricos del mundo, pero no por esto presume de su dicha económica, al contrario, se apena cada vez que durante las entrevistas quieren hablan sobre sus bienes raíces. Hayek es una actriz mexicana que llegó a México y desde su primer paso en la gran pantalla ha tratado de involucrarse en proyectos que la satisfagan. También le ha brindado la mano a otros talentos de su país como Eugenio Derbez con quien ya protagonizó una cinta en Estados Unidos, How to be a Latin Lover, proyecto con el que también hicieron reír no solo al público latino, sino también al anglosajón. ¡Suscríbete al canal!